Música Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión. Mi nombre es Elaine Enríquez y es un gusto compartir con todos ustedes. Les tenemos un programa muy especial. Estará con nosotros la artista Sabrina Argañares Daer. Sabrina comenzó sus estudios musicales a los 21 años con una gran pasión que la llevó a tener preparación en comedia musical, arte, música gospel y también como coach vocal especializada en técnica vocal e interpretación. Actualmente se encuentra estudiando psicología social, lo cual enriquece su labor como docente. Participó como vocalista principal en la producción En el Reino junto a figuras destacadas y también la grabación del DVD Live de Cristian Bronzoni, en donde interpretó Hoy Declaro de su composición. Vamos a darle la bienvenida a esta bella artista. ¿Cómo estás Sabrina? Gracias por acompañarnos en este espacio de este programa. Hola Elaine, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación más que honrada. Realmente un honor para mí estar acá. Sabrina, nosotros estamos aquí ansiosos de conocer sobre tu música, tu ministerio, esos dones y talentos que Dios ha puesto en ti para su gloria. Bueno, realmente para mí servirle a Dios es un privilegio y vengo desde un lugar, desde un punto en donde creí que no podía. Eso siempre lo quiero contar y compartir porque aquel que esté del otro lado de la pantalla y pueda quizás sentirse de la misma manera que yo, pueda saber y creer que realmente se puede, mi ministerio es compartir a través de la alabanza y la adoración las buenas noticias, las buenas nuevas, que Cristo vive, reina y salva. Que no hay problema que Él no pueda solucionar, que no hay muralla que Él no pueda derribar y a través de la alabanza, algo tan hermoso y tan simple que nosotros lo podemos hacer desde cualquier lugar que estemos. Levantar nuestras manos y adorar. Yo tengo el privilegio de hacerlo desde el punto de poder grabar y cantar y dar clases y enseñar. Bueno, cada uno desde su casa lo puede hacer de la forma y de la manera que Dios se lo ha puesto. Mencionaste que tuviste una situación en cuanto a los talentos que Dios ha puesto en ti. Ahora, ¿qué te motivó para usar esta forma de expresión y llevarlo a las alturas a donde Dios en estos momentos te tiene? Bueno, en un principio comencé a cantar con muchas inseguridades porque me gustaba, lo sentía en mi corazón. Tenía ese ímpetu, esas ganas de adorar y de alabar, pero mi voz no me acompañaba. No me acompañaba mi voz, no me acompañaba, no había estudiado, no sabía cómo hacerlo, no nací con ese don, por lo cual me empujó a prepararme. Y fue principalmente la curiosidad de saber si podía. Luego, más allá de eso, comencé a darme cuenta de que en la alabanza y en la adoración estaba la sanidad de mi alma, la sanidad de mi familia, mi vida entera estaba en cada una de las palabras que yo decía cuando adoraba. Entonces me di cuenta que era más allá del crecimiento vocal, sino que también fue de la mano con el crecimiento espiritual. Maravilloso. Ahora háblame un poco de la combinación entre lo que es la psicología y la música. Bueno, como vos sabrás, yo soy profe, soy profesora de canto, coach vocal, entrenadora vocal. Y el hecho de enseñar a mis alumnos desde hace 17 años y escucharlos cantar, también me llevó a escucharlos en sus necesidades, ¿no? En sus angustias, en sus temores, por sobre todo en inseguridades que tenemos los cantantes a la hora de querer cantar y dar lo mejor, ¿no? Siempre sentirnos observados y hasta juzgados, ¿no? Entonces esto me llevó a querer profundizar más en ellos, por lo cual comencé a estudiar psicología social, ¿sí? Que se basa en todo lo que es grupo, ya que no hay el uno sin el otro. Por eso decidí estudiar la psicología en sí social, grupal. Bueno, esto me llevó a poder trabajar mucho en grupos, a poder entender un poco más, ¿sí? Más allá de que nosotros tenemos nuestra fe y que podemos pedir al Señor discernimiento, revelación, también está bueno poder instruirse para poder captar señales que quizás humanamente a veces no lo podemos hacer. Entonces generar la empatía del conocimiento, del sentir del otro. Sabrina, ¿qué significa Dios para ti? Conociendo todo lo que ha sucedido en tu vida y hasta donde Dios te ha traído. Todo. Es todo. Es el principio y es el fin. A veces nosotros nos sentimos solos y por más de que nosotros creemos, tenemos nuestra fe, sentimos que estamos solos, no escuchamos, no podemos oír su voz. Y me di cuenta a través del tiempo que nosotros, perfeccionándonos en la comunicación con Él, hablándole todos los días, buscándole todos los días, Él forma parte hasta del aire que respiramos. Entonces Él lo es todo. Y a veces cuando nos sentimos con la falta de oído hacia Él, hacia escucharlo, de revelación, de decir, ¿qué hago en esta vida? Me siento perdido. Simplemente tenemos que poner rodillas, hablarle y buscarlo. Él forma parte de cada espacio en nuestra vida, desde el principio hasta el fin. Maravillosa sobrina, en el reino, ¿qué significa esta canción para ti? Hoy, en el reino, es una canción hermosa, ¿no? Que habla de un pueblo unido, que está buscando la paz, la unión, la comunión, ¿sí? Y preparándonos para todo lo que viene, porque su reino está viniendo, efectivamente, su reino está viniendo. Y nos prepara a unirnos como iglesia y a buscar y clamar por Él, ¿no? Eso principalmente me representa su letra. Luego, lo que es esa comunidad tan linda que conocí a través de este video, es tremendo, realmente, es un privilegio haber estado con gente increíble, talentosa, que ha caminado por estos senderos desde hace muchísimo tiempo. Son guerreros de la vieja guardia y de la nueva guardia, ¿no? Porque ellos no han pasado de moda. Sabrina, ¿cuál ha sido uno de los obstáculos que has vencido, pero ha dejado una gran lección en tu vida? La humildad. Trabajar con la humildad y la timidez. Son dos que vienen de la mano, ¿no? Al ser en mi vida cotidiana, como mujer, como mamá, yo tengo un carácter muy definido, me siento muy segura, pero a la hora de cantar aparecían todas mis inseguridades y todo lo que yo tenía como cierto, ya no lo tenía más como cierto. Entonces, mi orgullo se sintió herido, también comencé a trabajar mucho sobre la timidez, mucho sobre ello, y a ir superándola día a día. Luego, cuando ya cobré información, que me sentí segura, que ya me empecé a sentir capaz, que comencé a dar clases, que empecé a ver que yo podía a luchar contra el orgullo, ¿no? Y seguir siendo lo que naturalmente fui y soy, ¿no? Una mujer de Dios que lucha día a día, al igual que muchas mujeres del reino. Ahora, ¿para ti fue o ha sido más fácil siendo una psicóloga social enfrentando estos obstáculos? ¿Cómo lo miras? ¿Del lado sobrenatural o del lado científico? Dos, hay una combinación muy, muy interesante que en muchos aspectos de la psicología hasta coinciden con la palabra de Dios, ¿no? Este, inclusive, en neurociencia, ¿no? Tenemos, nos explicaban, ¿no? Porque sigo siendo estudiante, todavía no me recibí, ¿sí? Sigo siendo estudiante, muy interesante, y vivo cada año con mucha pasión. Ahora tengo que reiniciar mis estudios ya desde Punta Alta, recién mudada acá para Punta Alta, así que tengo que reiniciar este año que viene, acá, ¿no? La pregunta en sí, hay muchas partes, por ejemplo, como decían, neurociencia, donde nos dicen que el cerebro se reinicia, el área creativa, se reinicia tras ocho horas de sueño, mientras mejor dormimos, mejor se reinicia y mejor capacidad de creatividad tenemos, ¿no? Dice la palabra de Dios que su misericordia se renuevan a cada mañana. Entonces, hay muchos aspectos de la Biblia que yo puedo encontrarle la razón, ¿no? Que toda nuestra humanidad se rige por la palabra de Dios, hasta la psicología. Entonces, uso los dos, mi razonamiento, pero siempre el razonamiento regido por el discernimiento que le pido todos los días al Señor. Cada mañana le pido, Señor, dame sabiduría, renovame. Así que uso las dos cosas. Maravilloso, me encanta esa explicación también y conocer un poquito más sobre saber de que no hay mucha diferencia en cuanto a las cosas de Dios bíblica y las cosas de la ciencia hasta cierto punto, porque todo ha sido creado por Dios. Exactamente, totalmente. Y dependiendo también quién lo ejerza. Por eso, nosotros como cristianos, como los que llevamos la palabra de Dios a cada lugar, a cada hogar, tenemos que estudiar, ¿no? Tiene que haber más médicos, más psicólogos, tiene que haber mucha gente del reino que pueda llevar la palabra a través de la ciencia, ¿no? Porque también todo depende como uno encare, ¿no? Los cimientos del profesional. Guau, maravilloso. Has participado en grandes producciones musicales y hay un tema que quiero que traigas a conversación, Hoy de Claro. Hoy de Claro. Bueno, Hoy de Claro es una canción que escribí hace muchísimo tiempo cuando comencé. Cuando comencé y estaba con mis luchas con respecto de salir de mi humanidad para que sea solo Dios en mi vida. Entonces empecé a declarar que yo podía. Entonces surgió esta canción. Luego, mi esposo, tenemos una productora que se llama Gospel Group, de la cual deriva Gospel Group Festival, que es un evento cristiano de bateristas y también invitados solistas, cantantes. Grandísimo, que vienen todas las marcas importantes de batería a hacer sus exposiciones. Y es muy lindo, es una de las primeras convenciones de bateristas cristianas aquí en Argentina. Entonces, de ahí surgió que yo me dediqué integralmente tanto a mis alumnos como a los eventos. Y mi esposo, mi bronce iba a decir, mi esposo, me dice, bueno, vamos a hacer tu canción en uno de los eventos. Yo dije, wow, no estaba segura. Y de la mano de Elías Álvarez, cantante y vocalista de Puerto Seguro, L&B, hoy en día, llevamos a cabo la canción y se pudo hacer. Y espero que haya sido de bendición para mucha gente que a veces se nos cansan los brazos y que podamos declarar que bajo sus alas estamos seguros que no tenemos que tener miedo, que todo lo puedo en Cristo. Maravilloso. ¿Qué mensaje les puedes regalar hoy al público? Un mensaje, por sobre todo, de las cosas, como dije anteriormente, de que como iglesias nos tenemos que unir, ¿sí? Cristo está viniendo. Es cuando más tenemos que orar y clamar por nuestro país, por el mundo, por las personas que estén necesitando, que estamos enfrentando, no solamente una enfermedad muy, muy peligrosa que, gracias a Dios, se va erradicando, sino también muchos, muchos entredichos con el tema de la vacuna. Si no es bueno vacunarse, si no es bueno vacunarse, tenemos que orar, clamar y pedir discernimiento. Para poder entender el propósito de Dios con nosotros y el propósito de todo lo que está sucediendo. Nosotros sabemos que estas cosas van a suceder. Y entonces, insto a cada uno de mis hermanos que estén mirando, primero, en orar y clamar, segundo, no tener miedo y salir al frente, a buscar almas. Y por sobre todas las cosas en creer y que el núcleo de nuestra familia se rija por la oración. Ahora, Sabrina, hay sueños que yo veo que se han cumplido en tu vida, pero ¿habrá alguno que todavía no se han cumplido? Seguimos cumpliendo el tema de mis canciones. Recién vamos por la primera y se están elaborando dos canciones más con sus videos clip. Es decir, ese es un sueño próximo, está ahí a las puertas. A veces surgen cuestiones laborales, ministeriales, que debemos dedicarnos conjunto con mi esposo y se van aplazando. Así que si se podría hablar de un sueño en el área ministerial, sería poder tener esas canciones. Yo sé que cuando termine con esas canciones, Dios me va a dar otros sueños, porque Él es así, actúa de esa manera. Pero también otro sueño profundo de mi corazón como mamá, es ver a mi hijo convertido en un gran ministro, en un siervo de Dios y sacerdote de su casa. Amén. Y así será, porque el corazón de una madre y la oración dirigida al Señor, Dios la escucha, la recibe y la cumple. Amén. Y aparte que está habiendo un gran ejemplo. Muchísimas gracias, Sabrina, por abrir tu corazón, contar tu historia en estos momentos, viviendo este gran sueño de estas bellas canciones en el ámbito ministerial musical. Ahora yo quisiera que nos dijeras cuáles son las plataformas que has escogido para poder compartir tu música y cómo podemos contactarte. Bien, por Instagram, Sabrina es largo, pero es Sabrina con Y argañaraz, A-R-G-A-N-A-R-A-Z, Daer, D-A-H-E-R. Sabrina argañaraz, Daer, es muy largo. De todas maneras, estamos pensando en ya abrir nuestras páginas, mi propio canal, porque hasta ahora las canciones nuestras, junto con mi esposo, las pueden encontrar en Cristian Bronzoni, en su canal de YouTube. Y él ha estado con nosotros, Sabrina, así que le mandamos un saludo desde acá. Esta es la casa de ambos, acá en OVM Radio y OVM TV, y es para todos ustedes. Muchísimas gracias. No dejen de visitar nuestras redes sociales, nuestro sitio web también. Habrá una publicación muy especial de Sabrina para que conozcan mucho más de ella. Y ahí estarán los contactos también para que puedan accederlos. Y ya ustedes saben, como nosotros los amamos, los queremos con mucho amor, porque si el Señor nos da amor, es lo que nosotros damos por gracias. Si gracias recibimos, por gracias nosotros damos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.